Aquí viene Belén. Esto es un reventado, ¿no? Estamos en la Estatua de la Libertad, estamos en la Corona de la Estatua de la Libertad. Lo que se ve es Brooklyn y lo que se ve allí es Manhattan. Ya lo hemos conseguido. No, pero estamos, mira, estamos arriba del todo y se ve la gente, ¿eh? Y estamos en la cabeza de uno de los monumentos más grandes de toda la historia. Ahora, para subir ha sido el infierno, ha sido terrible. Hay poco espacio, tienen aquí puestas estas cosas de polviotano por si te pegas con la cabeza.